Ya por el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón le prendió fuego a la ciudad de Roma y se deleitó viendo las llamas, cuentan algunos historiadores que impedían a los que iban a sofocar los incendios. En cambio, tenían otros que se encargaban de alimentar los incendios. Eso y algunas otras cosas que decían de los cristianos provocó su persecución. Porque finalmente el emperador le echó el muerto a los cristianos y empezaron a perseguirlos por causa de su fe. Como participaban de la cena del Señor, entonces decían que eran caníbales porque comían la sangre y el cuerpo de Cristo. Y así como se saludaban de ósculo santo, decían que eran lujuriosos y que tenían orgías, en fin. Cuando la gente quiere buscar cómo dañar, siempre encuentra algún pretexto. Pero en medio de ese sufrimiento, el apóstol Pedro escribe esta primera carta a todos los cristianos gentiles que habían en esa parte que hoy conocemos como Turquía. Pedro les escribe y dice, les he dicho que son elegidos para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. También les escribe y les dice que por la gran misericordia de Dios, Él los ha hecho nacer de nuevo para que tengan una esperanza viva y una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable que es el cielo. Por supuesto, en esa época, todos los que andaban dispersos, pues no podían andar cargando todos sus bienes. Muchos tuvieron que abandonar sus bienes en Jerusalén y salir huyendo. Pero, y claro, llegar a otro país en calidad de inmigrante perseguido, es difícil tener que empezar de nuevo a preparar su patrimonio. Y por eso Pedro también le dice, miren, no se preocupen, la herencia que tenemos en el cielo es superior a la que tenemos aquí en la tierra. Pedro les ha dicho que ellos están disfrutando de lo que los profetas anhelaron conocer, de cuándo y cómo serían los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Ellos estaban ya viviendo lo que los profetas como Isaías, siglos atrás, habían simplemente visto, pero tenían todavía la curiosidad de saber cuándo iba a ocurrir. Estudiemos hoy, 1 Pedro 1, 13, en adelante. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Tengamos presente que Pedro le escribe esta carta a los gentiles. No se le escribe a los judíos, que eran muy conocedores de todo el Antiguo Testamento. Los gentiles eran otra cosa. Los gentiles venían de grupos que eran verdaderamente paganos y que tenían otro tipo de religiones. Pedro les habla a ellos de tres imperativos. El culminante es poner su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Por eso le dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Es decir, son llamados a vivir con entendimiento. Este entendimiento no viene de ellos. Es el resultado de haber nacido por medio de la resurrección de Jesucristo a una nueva vida. En esta nueva vida, se actúa con inteligencia. Díganle a su vecino, actuemos con inteligencia. Disponerse a actuar es prepararse bien, es equiparse bien. Si usted, por ejemplo, se va a meter a una competencia de natación, ¿se va a poner un pants para nadar? ¿Qué se pone? Una calzoneta, ¿verdad? Eso es prepararse para actuar. Si usted va a ir a una boda, pues tampoco va a ir con pants. Se va a poner un traje formal. Va a actuar con inteligencia. Igual si va a escalar un volcán, no se va a poner un traje formal. Usted tiene que prepararse para actuar con inteligencia. Y en la vida cristiana, nosotros somos desafiados a actuar con inteligencia. Disponerse a actuar es vivir de veras preparado para esto. Segundo imperativo, tengan dominio propio. Cuando usted domina a alguien, es porque lo controla. Cuando usted se domina a sí mismo, es porque usted tiene autocontrol. Tener dominio propio, dominarse a sí mismo, y surge como uno de los frutos del Espíritu Santo cuando vivimos en él. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Qué importante es tener dominio propio. Algunas mamás, cuando mandan o le dan permiso a sus hijos para ir a comer donde sus amigos, vecinos, les dicen, miren, no vayan a comer mucho. Ay, se controla. Tiene que haber dominio propio, porque si no, no los van a invitar. A usted le invitan a un buffet y tiene ahí toda la comida. Pero el doctor le ha dicho que usted no coma pasteles, porque usted tiene diabetes. ¿Qué va a hacer usted cuando mire el montón de pasteles ahí? Ah, pues hervirse va. Atásquense que hay lobo. Pero si uno tiene dominio propio, va a seguir las instrucciones de su médico y va a decir, no, no comeré pasteles. Eso sí, pónganme aquí suficiente carnita, pónganme aquí suficientes vegetales, pónganme aquí verduras y tiene que controlarse. Hoy la onda es estar esbelto, fit. Pero si aquí nos vemos, parecemos una iglesia de caché, de cachetes gordos, pues. Porque cuesta tener dominio propio. ¿Por qué es que no ponemos galanes? ¿Por qué es que no ponemos gorditos? Porque le damos duro. Esta señal la entienden los sordos. Nosotros a veces no tenemos dominio propio. Usted va en su carro, se le atraviesa otro y hasta le pasa topando un poquito el bumper o el espejo. ¿Y qué hace usted? Dejémoslo ir porque por allá se va a ir a matar. O usted baja la ventana y le saca toda la genealogía familiar y lo maltrata y lo persigue. La gente en vez de tener dominio propio, agarra el carro, empieza a perseguir al otro y quiere hasta irlo a chocar. Es increíble. ¿Nos hace falta dominio propio? ¿Qué dicen ustedes? Usted va por ahí y una señora le hace ojitos. ¿Qué necesita usted ahí en ese momento? ¿Hacerse el ciego? Usted necesita dominio propio. De lo contrario, se va a ver involucrado en un problema muy lamentable. Dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Proverbios 16, 32, dice Más vale ser paciente que valiente. Recuérdalo cuando se meta al tráfico hoy. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y el tercer imperativo que menciona Pedro ahí es pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hoy en día, nosotros ponemos la esperanza en nuestras riquezas. Pensamos que entre más dinero tengamos, mejor estamos. Más seguros estamos. Las riquezas tienen alas y vuelan. Por eso la Biblia dice enseñale a los ricos de este mundo a no poner su confianza en las riquezas, sino ponerlas en Dios. Nosotros no debemos poner la confianza en las riquezas, sino en el dador de las riquezas. El que nos dio las riquezas aquí en Guatemala nos las puede dar mañana en México, en la India, en la China, en Estados Unidos, donde lleguemos, porque nuestra confianza está en Dios. Pero Pedro, que está viendo a los cristianos sufrir y perder sus bienes y quedarse sin sus esposos, quedarse sin sus papás, quedarse sin sus hijos, les dice, mire, pongan su esperanza en Dios, ponganlo en algo más valioso, ponganlo en el más allá, en donde están las cosas que no se ven, pero son las cosas eternas, las cosas que se ven son temporales. Todos tenemos fotos de cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Y nos gusta mostrarla porque tan chulos que éramos. Éramos. Llega el momento en que usted simplemente podría mandarse a hacer una tarjetita de presentación que dijeran, yo también fui un último modelo, pero hace como 70 años. Ahora ya no. La esperanza hay que ponerla completamente en la gracia que se le dará cuando se revela en Jesucristo. Así que nos disponemos a actuar con inteligencia y tener dominio propio. Es para que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos dará cuando se revele Jesucristo. Nuestra esperanza viva es el día en que se revelará Jesucristo con todo su esplendor. Poner nuestra esperanza en esa gracia nos llena de fuerzas hoy para vivir en paz a pesar de las situaciones difíciles. Como Dios manda y nos enfoca en lo eterno es como la pareja comprometida aquellos novios que están pensando en casarse todo lo que hacen y piensan lo hacen pensando en su boda futura. Nosotros esperamos también cuando Cristo aparezca y participemos en las bodas del Cordero con Jesús y seamos nosotros la novia del Cordero. Así que si usted no pensó que se iba a casar otra vez le tengo buenas noticias se va a casar pero esta vez con Jesús la iglesia es la novia nosotros somos la novia y Jesús es el novio y debemos mirar con entusiasmo hacia ese futuro en el cual tendremos una relación íntima con nuestro Señor en gloria. Proverbios 3 5 dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia si yo sé que usted es muy inteligente y ha hecho muy buenos negocios y le ha ido muy bien en su carrera profesional y ha sido reconocido por su inteligencia pero mejor que confiar en su inteligencia es confiar en el Señor de todo corazón versículo 6 de Proverbios 3 Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sentas nuestros caminos son diferentes tenemos un camino que nos lleva a la escuela tenemos un camino que nos lleva al taller un camino que nos lleva al gimnasio un camino que nos lleva a la política un camino que nos lleva a los negocios y hay quienes somos una cosa el domingo en la iglesia y otra cosa el lunes en el trabajo en el negocio en la calle que tenemos que hacer nosotros según este consejo del apóstol Pedro para que nos vaya bien y nuestros caminos sean allanados camino allanado quiere decir camino sin piedras camino sin derrumbes camino sin hoyos caminos parejos planos donde se transiten con seguridad y libertad para que nos vaya bien debemos nosotros reconocer a Dios en todos nuestros caminos que la gente sepa cuando vamos al banco que somos cristianos que la gente sepa cuando atendemos a los clientes en nuestro negocio que somos cristianos que la gente sepa cuando vamos al club que somos cristianos entonces vamos a tener nuestro camino allanado porque la misma gente va a decir no muchachas aquel no porque aquel es diferente muchachas que vamos allá donde las niñas no muchachas aquel no aquel es diferente aquel no va porque porque ya reconoce en sus caminos a Dios pero si usted llega a su trabajo y pareciera que fuera un cristiano de la secreta usted viene el domingo sube el periscopio como que es submarino sale y entra a la iglesia y termina el servicio y otra vez sube el periscopio para ver si no hay algún cuate que lo vea por ahí entonces ya se va entonces usted va a ser una persona que va a estar cayendo fácilmente en el pecado ¿por qué? porque no se identifica vos yo te vi ahí pasar un camarazo ahí en la tele y vi que estabas ahí en la frater si vos hombre que si no mi mujer me hace clavo todo de vez en cuando la acompaño para que no no me dé caldo de jetas vos pero yo no yo no soy de esos hermano no 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 yo pues a ver que yo soy materia dispuesta a donde vamos a chupar hermano reconocelo en todos tus caminos usted va a hacer un negocio reconozca a Dios en ese negocio para que su camino sea allanado si no ese mismo negocio puede ser que sea la causa por la que más adelante a usted lo jalen a un tribunal lo empiecen a acusar y a lo mejor resulte pagando las consecuencias reconozcalo en todos sus caminos cuánto saben que debemos nosotros ser luz en Guatemala en México en El Salvador en Estados Unidos donde quiera que vayamos tenemos que ser luz en medio de las tinieblas hay un ojo que nos ve siempre y por eso hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él allanará nuestras sendas no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal teme al Señor y huye del mal a veces el mal no necesita que lo confrontemos sino que huyamos del mal usted tiene amigos que son expertos en hacer movidas chuecas huye de ellos porque cuando ellos se lo jalen usted se va a ir también usted estaba en la foto mire usted estaba en la foto cada rato sacan ahora fotos y ahí están a la par de repente iba a ver si no me jalan porque he estado en la foto de un montón de conocidos pero es mejor que huya del mal dígale a su vecino huyamos del mal ya les he dicho muchas veces que hay veces en los que uno se encuentra en situaciones en las que lo que conviene no es orar ni cantar ni reprender ni imponer manos que es lo que nos toca en las situaciones huir huir del mal así que seamos cristianos santos en todo lugar más bien teme al Señor y huya del mal el versículo 8 dice esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser infundirá salud a tu cuerpo cuando usted huye del mal usted asegura que hay salud en su cuerpo pero si en vez de huir del mal se mete en el mal empieza a fumar y empieza a chupar y empieza a drogarse y empieza a acostarse con cualquiera que se la ponga enfrente al rato usted será un candidato para medicinas provistas por el estado para los sidáticos usted va a tener sida usted va a tener enfermedades venerias y porque tiene todas estas enfermedades porque no huyó del mal quiere usted tener salud en su cuerpo entonces teme al señor huye del mal esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser ah aquel gran dilema ser o no ser ser honrado o no ser honrado ser cristiano o no ser cristiano ser santo ser santo cuantos creen que vale la pena que nuestro ser pertenezca al señor y seamos como él quiere que seamos sus hijos que seamos santos como él es santo hermanos no podemos estar entre dos aguas vacilando somos luz somos tinieblas claro oscuro ético no funciona de su padre dios como hijos obedientes deben imitar su carácter de santidad dice pedro en el versículo 14 1 pedro 1 14 dice como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan sean ustedes santos en todo lo que hagan sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo que los llamó pues él está escrito sean santos porque yo soy santo ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo los hijos heredan la naturaleza de los padres y como hijo de dios debemos vivir vidas santas porque él es santo un día íbamos allá por la calzada en el carro y mi hijo Alex tendría unos 8 10 años y me dice papi ¿tú crees que yo podría llegar a ser pastor? y le dije hijo de lobo lobito será es que nuestros hijos heredan nuestra naturaleza biológica genética y también moral ellos aprenden de nosotros si ellos ven que a usted le dan 100 quetzales después de haber usted pagado con un billete de a 20 y usted no devuelve la plata eso lo aprende su hijo ellos están heredando nuestra naturaleza igual como hijos obedientes de Dios tenemos nosotros que tomar la naturaleza de Dios por eso vale la pena preguntarse ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿se clavaría este dinero que no es de él? no ¿so mataría esta persona porque me chocó el carro? tampoco ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? es una pregunta pertinente cada vez que nosotros tenemos que enfrentarnos a las dificultades así versículo 4 2 Pedro 1 4 dice así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción otra vez se huye luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte de la naturaleza divina nosotros como cristianos hemos escapado del mundo hemos escapado de la corrupción como salió Lot sus hijas y su esposa de Sodoma y Gomorra como salieron ellos de ahí huyendo y los ángeles le dijeron no volteen a ver pero la vieja para variar no hizo caso para variar le llevó la contraria todo que hizo la mujer de Lot volteó a ver que le pasó a la señora se convirtió en estatua de sal ya no se pudo mover ahí se quedó ahí se acabó su historia Lot salió huyendo de Sodoma y Gomorra y se libró del incendio que cayó sobre esas ciudades hermanos estamos viviendo hoy en una sociedad que parece Sodoma y Gomorra ahora ya no hay que ir a Europa para ver cosas extrañas aquí en Guatemala ya abundan y que tenemos que hacer nosotros entonces huir que tenemos que hacer huir de la corrupción porque se va a quedar ahí usted entre ese montón de gente que está totalmente pervertida Pedro sabe el problema que enfrentan los cristianos en su sociedad contemporánea están enfrentando una crisis moral cuando uno mira películas de la época del principio del cristianismo en los palacios eran solamente orgías bacanales y la gente estaba presionada es más fácil averiguar cual emperador romano no era gay homosexual que cual si era y en esa situación vivía la iglesia y los gentiles acostumbrados a ese estilo de vida por eso el apóstol Pedro le dice así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina lleguen a tener parte en la naturaleza divina en vez de nosotros tener parte de la naturaleza diabólica mundana podemos aspirar a tener parte en la naturaleza divina Dios quiere que seamos como el ex Dios nos creó a su imagen y semejanza pero luego vino Satanás y le habló otra vez a esta señora hombre no se tuvo dominio propio doña Eva hombre y que hizo se puso a platicar en medio de huir de la corrupción huir del mal ahí se puso a hablar con la serpiente antigua y cayó en desobediencia y lo peor es que llegó con el ese cuate adán y le dijo querés probar y que dijo adán si igual que usted le dice el doctor no coma pero su mujer dice mira mi hijo que rico está váyame pues nos hace falta que dominio propio que hubiera pasado si le hubiera dicho no yo no como de eso el señor dijo que no hace le arma una campala por supuesto hubiera tenido una batalla de no acabar con doña Eva pero nosotros tenemos que recordar que cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza pero el pecado fue el que hizo que el hombre se saliera de ese plan divino y por eso tuvo que venir Jesucristo como el postrero adán a pagar el precio en la cruz del calvario para rescatarnos a nosotros de esa esclavitud en la que caímos por el pecado y por eso Pedro le está escribiendo y le está diciendo que ellos deben ser santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó una persona santa es una persona diferente una persona santa es que una persona diferente eso es yo soy santo soy diferente todos en mi trabajo tienen dos o tres mujeres pero yo soy santo tengo solo una todos en mi trabajo cobran mordida por lo que hacen yo soy santo por lo tanto soy diferente y no cobro mordidas ni pido ofrendas que a eso le cambiamos el nombre diferente señor señor usted es una mujer santa por lo tanto es diferente si todas sus vecinas le hacen brujería a sus maridos usted es santa usted no le hace brujería si todas las vecinas le dan somatadas a sus maridos porque se habla de los maridos que despegan a las mujeres pero no se habla de las mujeres que asomatan a sus maridos los pobres maridos van allá a la procuraduría de los derechos del hombre y no se atreven ni a entrar le da vergüenza llegar y decirle mi mujer me pegó pero son muchas las mujeres que pegan pero usted ya no debe pegar señora porque usted es una mujer que santa póngale las manos del señor padre en tus manos pongo a mi marido tu palabra esa es la venganza él se va a encargar Dios le va a pegar una arrastrada a su marido usted no se manche las manos con sangre póngale las manos del señor ser santo es ser que diferente todos en el barrio le pegan una maltratada a todo el mundo usted no le pega maltratadas a nadie porque usted es diferente la palabra santo viene del término hagios que significa ser diferente si usted es cristiano usted tiene que ser diferente Levíticos 11 44 dice yo soy el señor su Dios así que santifiquense y manténganse santos porque yo soy santo santifiquense y manténganse santos porque yo soy santo yo soy el señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios sean pues santos porque yo soy santo así que no deben amoldarse a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia ni aprender del camaleón que cambia de colores según la ocasión hay parranda soy parrandero hay borrachos soy borracho hay ladrones soy ladrón el cristiano no debe de ser camaleón el cristiano debe de ser consistente amén santos se puede ser un diputado santo si se puede se puede ser un presidente santo si se puede puede ser un policía santo si se puede puede ser un maestro santo si se puede puede ser un comerciante santo si se puede yo conozco muchos que si pueden porque son cristianos nacidos de nuevo que conocen que son diferentes y se comportan como tales y eso hace que sean diferentes tenemos que ser diferentes y el Señor nos capacita para que podamos serlo deben vivir con temor reverente porque Dios juzga con imparcialidad las obras de cada uno Dios nos hizo nacer a una nueva vida por medio de la resurrección de Jesucristo pero nuestro Dios juzga con imparcialidad y da a cada quien su justo merecido eso debe llevarnos a vivir con un temor reverente ante Él no tomando el llamado a la santidad como una sugerencia porque Él tiene el poder de salvar y de condenar el versículo 18 de primera Pedro 1 dice como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes por medio de Él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios mis hermanos fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados una vida sin Dios es una vida sin propósito eterno es absurda y sin sentido por eso Salomón concluye el libro de Eclesiastes diciendo el fin de todas las cosas es temer a Dios si el fin de todas las cosas no es escalar a una posición social alta no el fin de todas las cosas no es acumular un patrimonio incontable no el fin de todas las cosas no es convertirnos en los más reconocidos académicos en este mundo el fin de todas las cosas es temer a Dios y vivir de tal manera que cuando dejemos esta tierra Él nos abra los brazos allá en el cielo y nos diga bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré te pondré en lo mucho entra en el gozo de tu Señor por Cristo fuimos rescatados de esa vida absurda Romanos 3 23 dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús todos somos pecadores mis hermanos pero Dios envió a Cristo para pagar el precio por nuestros pecados y cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados empezamos a vivir esa vida que Él quiere que vivamos una vida santa la encarnación de Cristo es la mayor muestra de amor Jesús el alfa y la omega el principio y el fin tomó la forma de hombre y vino en beneficio de los pecadores para con su muerte aplacar la ira de Dios el que cree tiene vida eterna el que no ya ha sido condenado por medio de Cristo creemos en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios Juan Juan 14 5 y 6 dicen dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino que respondió Jesús en el versículo 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí ustedes realmente me conocen si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto así que en medio del sufrimiento en medio del dolor en medio de cualquier situación si su fe y su esperanza están puestas en Dios tendrán una esperanza viva cuando Jesucristo se revele si disfrutemos los yates disfrutemos las piscinas disfrutemos los carros disfrutemos las casas disfrutemos el dinero disfrutemos todo pero nuestra confianza debe estar puesta en quien en Dios porque un día como pudo haberme tocado a mí hace un año nos vamos a morir y todo lo que tenemos de quien será así que disfrutemos hoy lo que tenemos pero nunca quitemos la confianza en Dios esto es lo más importante confiemos en Él vivamos como Él quiere que vivamos y la vida eterna nos espera pongámonos de pie